Mucho Fundamental en Colombia 1 Brasil 0 La rebancha de las 4 de final del Mundial Brasil La salda en Colombia Portillo, segundo por cero Un partido muy bonito que estuvo absolutamente de todo Alternativa por los dos años Calentura Primer tiempo clarísimo para Colombia El segundo tiempo total para Brasil Y por ese menú para Brasil que pillan sal Y me está diciendo Wallace que es la segunda Udar Atvarot Y por ese menú Y por ese menú Es un problema Pero yo era el que lo defendía del proyecto porque empezamos la carrera en el ligado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!